Hola, buena onda, la buena música y miren, les tengo tremendos invitados el día de hoy. Atención, les voy a presentar a Fernando para acá, también tengo a Daniela y también parte de la casa. Nanito, a la vela, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Yo estoy feliz porque el día de hoy vamos a hablar de un festival que me llama mucho la atención y queremos conocer. Este es el Festival Fantasía Cosplay, chicos. Así es. Nanito, bueno, cuéntenos, ¿de qué trata? Bueno, nos conocimos hace poco con Daniela y con Francisco, Fernando, ¿ven que hace poco? Oye, y ellos tienen un evento espectacular, por eso estamos acá, este Festival Fantasía Cosplay. Es meternos en el mundo de la cultura japonesa, pero así a todo reventar. Perfecto. Se hace en el Hotel Tokio, que está a pasos de Plaza Italia, se hace con tres pisos temáticos. Se ocupa todo el hotel. Ay, qué buena. Se ocupa todo el hotel, los tres pisos con distintos enfoques, cine japonés, juegos virtuales y todo el festival de cosplay. Y vejate que hay 53 cosplay que van a participar. Así que, bueno, ellos son los que saben. Bueno, Fernando, Daniela, por favor, cuéntame más de este festival. Bueno, aparte tú, aparte yo. Aparte tú. Bueno, el festival, como lo decía el amigo Hernán, está proyectado netamente para que sea un festival al estilo japonés. Un festival enfocado en lo que es la cultura del cosplay, más que nada, por eso eso realza lo que es Fantasía Cosplay. Porque en otras ferias, por ejemplo, podemos ver un circuito, hay un poco de stand, pero se deja un poco de lado lo que es el cosplay netamente. Entonces queremos darle vida a eso, queremos darle un realce, algo bien importante para lo que es la cultura del cosplay. Perfecto. Daniela, cuéntame, por favor. Ya, esto es un festival que nos lleva así como un año preparándolo. Tenemos un conjunto de gente, el Café May, tenemos chiquillas que ahí van a estar atendiendo. Tenemos una cafetería totalmente 100% decorada y un show a cada hora con las mismas niñas bailando, cantando. Aparte, tenemos dos escenarios y un cine anime, escenas yokai y conjuntos de cantantes, cosplayers. Como dijo Hernán, tenemos incluso un conjunto de cosplayers como 153. Perfecto. En todo el evento. Unos tres pisos y yo de verdad encuentro que es increíble, algo en un campo no menos que me he enterado que haya ocurrido en nuestro país. Es algo también muy, muy llamativo, tres pisos, imagínense. Es algo, bueno, como dices tú, novedoso, también como dijimos, algo que este es un proyecto que venimos haciendo ya casi, trabajando casi un año. Entonces, el hotel que nos dio el Vamos para Hacerlo también tiene una ambientación japonesa. Entonces, va todo de la mano con la cultura que se hace. Vamos a tener tiendas, vamos a tener, como dijo, Café May, vamos a tener la comida también ambientada en todo lo que es la cultura japonesa. Vamos a tener torneo gamer, vamos a tener también concurso de cosplay para niños, para adultos, juvenil. Esto está bien, bien bueno. Perfecto. Chicos, cuéntenme, ¿dónde va a ser específicamente dirección, fecha y si tiene algún valor esto? Bueno, esto es el sábado 15 de abril, en un horario, se van a morir, de las 12 de mediodía, ¿no es cierto?, hasta las 19 horas. O sea, 7 horas sin parar viendo todo esto, sumergiéndonos en la cultura japonesa. Y yo insisto, en un hotel que se llama Hotel Tokio y que todo se ha ambientado con Japón, es espectacular realmente y lleno de sorpresas a cada rato. Dani decía que cada una hora pasa algo, hay un show, hay un evento especial dentro del mismo evento. 7 horas y son 7 sorpresas grandes también que van a ocurrir, así que buenísimo, buenísimo. Hay una corrección, el hotel se llama Hotel Nipón. Nipón, perdón. Nipón, Nipón, Nipón. Después nos pegan así. Nipón, 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 Nipón. Ellos van a, incluso ellos traen una comunidad que van a traer todos 80, 90, como un recreativo, un museo, un museo y van a mostrar toda su comunidad en sí, así. Igual van a estar la comunidad de Gainats y la de JK Pop, que es como los ídolos, que van a estar también ahí, contamos con otra gente que va a estar, pero estamos como en trámite, así. Sí, perfecto. Oye, recordarle entonces, el Hotel Nipón que queda en Barón Pierre de Couterín, 62 Santiago Metro Baquedano. Sí, Camilito, caminando por la vitina de Baquedano está el hotel. Perfecto. ¿Algún valor en la entrada? No, la entrada es completamente liberada, así que vayan con la familia, los papás, el mamá, el hermano. Igual la gente ya le gusta también, le gusta esto porque igual hay manga, anime y todo, y eso es una cultura que viene de atrás, entonces a los papás también les gusta eso. Es un ambiente completamente familiar. Perfecto. Además, estamos viendo en el flyer que tenemos premios por acá para los cosplay. ¿Cómo se tienen que inscribir para participar, chicos? Hay un formulario directamente en tu dale fanpage, donde hay un link abajo y uno se escribe en tiendas, el concurso rapper, que es el rapper, es Carolina Rapper, del segundo hit más picante de Chile. Entonces ese es como el ramen picante que nosotros les vamos a dar y los cosplayers. Nos queda solamente categoría infantil en inscripción y juvenil, que es un desfile para ellos. Por el tema del escenario, la presión, entonces es un desfile para ellos e incluso los invitamos que participen porque todos los niños van a ganar algo, aunque no ganen el primer lugar, pero van a tener un regalo de consuelo para ellos porque vean que están participando. Buenísimo, pues. Nacho, un segundo algo súper importante. Seguramente les llamó la atención. Esto es sin pago de entrada y eso es muy especial porque los chiquillos se la jugaron a mil. A mil. Entonces hay una forma de financiamiento que es muy importante y yo quisiera hacer un llamado a las empresas que detecten que esto es para ellos y que se sumen porque hay cuantos están disponibles para los expositores, para las marcas que quieran estar. Como 50 están, estamos un mes ya del evento y 50 están que están disponibles porque cada salón tiene su evento. Perfecto. Cada salón porque tenemos dos escenarios, uno arriba, uno abajo, entonces las tiendas, incluso contamos con ascensores, aire acondicionado, tienen alcance de enchufe las tiendas en el Salón Emperador. El Salón Emperador cuenta con su atractivo, pantallas para que vean el evento, la gente que no está abajo, incluso tenemos escenarios y tiendas arriba. Después uno baja hasta la zona de videojuego, el café mail y ya bajamos hasta las comunidades en el Salón Osaka y después nos vamos al patio que recreamos un verdadero templo Tokio, porque también se va a recrear eso y bajando al menos uno, tenemos el cine anime, zona yokai, que es la escena para que la gente se saque selfie. Vamos a tener muchos lugares en sí, la cámara 360, incluso hay tiendas, vamos a recrear abajo un festival nocturno en sí y las tiendas y al final está el cine anime para que todos tengan como su descanso. Tenemos zonas de descanso para que la gente se den el día y no se vayan, mesas, sillas, para que puedan comer. No estén parados ahí. No estén parados, entonces... Es para pasarse todo el día ahí. Sí, todo el día. Imagínate un barco de 240 metros cuadrados que puede recorrerse. ¡Guau! Yo quiero insistir en eso de las tiendas, de los stands. Esto en algún momento tiene que financiarse. Los chiquillos hicieron una tremenda apuesta porque se la están jugando por completo con esto. Pero existe esa posibilidad de que las tiendas que se dedican, qué sé yo, a la gráfica anime, a los juguetes, a muchas cosas que uno recorre la ciudad y dice aquí hay mucha cultura japonesa. De verdad, yo me he dado cuenta ahora. Y esos stands son realmente súper asequibles, baratísimos. Exacto. Los valores, teníamos una casilla y evaluamos el sistema. Ahora los valores estamos con descuento. Los valores van desde los 35.000 por el día hasta los 60.000, depende del espacio y la ubicación. Porque tenemos zonas que llevan más al alcance luz, con aire acondicionado y es evaluando. ¿Y el estacionamiento cuál es que va a incluir? Viene incluido el estacionamiento. Todo. Y sí, hay mesa para las tiendas. Eso mismo porque en otras ferias tienes que llevar las mesas. El tutor, el inmobiliario. Los sacate, pasamos las mesas, sillas, punto de corriente, aire acondicionado, un sector cerrado, seguro. Ahora se dice cuarta ropa, ¿todavía se dice así? Sí. Igual no. Se dice así, ya. No quiero andarme un club. Ya. Cuarta ropa, para que sea más seguro. Bodegas también, el estacionamiento para la gente que va a ir con tiendas. Como te digo, se les pasa de todo. Tienen que ir con la suerte. Una gana de entender y estar ahí en el entorno. Incluso los cosplayers que vayan y no estén participando, igual les van a colocar un baño ellos para que se puedan cambiar. Y una zona de guardarropía por un valor promedio. Súper barato, accesible, de 2.000 pesos. Puedes guardar tu mochila, todo ahí. Todo. Y andas sin nada disfrutando el evento y después retiras tus cosas. Con la mochila y con las esquinas. Perfecto. Súper. Se la puedo ver. Pues, Danito, oye, tremendo también aquí que nos trae el panorama, a ver a los chicos, de verdad. Yo feliz. No me puse la humita porque... Mira, mira, mira la edad de ellos. O sea, entonces ya, chao humita de chichurato. No, pero todavía es cómodo. Está bailando ya, anime y toda la onda. Así que... No, pero yo les traigo también una sorpresa al final del bloque con Danito acá, les traigo una sorpresa. Pero chicos, también ustedes me traen una tremenda sorpresa el día de hoy. Porque ustedes ya lo saben, cosplay, todo el mundo también para que vaya a verlo, ya lo sabe. Pero también ustedes me traen sorpresas el día de hoy. Exacto. Sí, tengo un conjunto de cosplayers que también se dedican a esto. Empezan su mundo, son cantantes, son actores en sí, chiquillos. Nosotros, nuevamente, tenemos a Ale. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ahí yo me cambio por ti. Ahí. Ahí, sí. Pues vengan todos, por favor, por acá. Tenemos una representante de cada una de las categorías más importantes que tenemos. Igual faltan muchas, pero le quiero preguntar... Ale, por favor, su nombre, quien representa en este cosplay, por favor. Muy bien. ¿Ya? Ale Ackerman, cosplayeo a lo que es Levi Ackerman de Chingeki no Kyojin. Estaré como jurado para el evento del 15 y espero de verdad que vayan todos que lo disfruten. Eso, buenísimo. Incluso la Ale va con el Toñazo, que es un streamer que es de los videojuegos y va a estar con él. Perfecto. Ahí, muy bien, Ale. Vamos a estar también muy atentos. ¿Quién tenemos por acá? Y va el micrófono. Gracias por la invitación. Primero que nada, yo soy Honey. Represento a lo que vendría siendo la comunidad de Teams, a los cosplayers invitados. Mi personaje es Nemuri Kayama, más conocida como Midnight, del anime de Boku no Hero. Y nos pueden ver a todos y a mi team en Teamman HSL, que así nos llamamos en Instagram también, por si acaso. Y sí, yo vengo representando todo lo que vendría siendo Teams, está el team de Genshin y... El team de SAO, el team de la Monty Revolution. Todos nuestros cosplayers súper talentosos. Estamos súper emocionados por venir a este evento. Y también les tenemos sorpresitas porque también nuestro team viene con Choco Incluida. Así que... ¡Ay, buenísimo! Ahí, con todo el fan. Perfecto, pues. ¿Quién más tenemos para acá? Hola. Muy bueno. Mucho gusto. Me llamo Mijeray, más conocida como bien Pri. Yo vengo representando a los artistas, ya sean cantantes, guitarristas, que van a estar en el evento. Como ven, también estoy cosplayando a Máquima de Chase Unman. Soy cosplayer y soy también parte de los invitados de los Teams, representando a la Monty Revolution. Así que, muchos saludos a los cabros. Y bueno, eso sería. ¡Bien, bien, bien! ¿Qué más tenemos para acá? Hola. Hola. Yo soy Kokoro, represento a la comunidad Máid, Rainbow Party Máid. Y nosotras vamos a estar encargados del café Máid de ese día. Y no solamente vamos a servir, sino de que tenemos alrededor del día muchos shows. También van a haber tres artistas, dos, un grupo idol, un dance cover y una ni singer. Así que los invitamos a todos a estar allá. ¡Eso! Muy bien, pues. Muy bien. ¿Qué me lo presto para acá? Fernando, por acá. ¿Qué me lo presto para allá? No, cuéntame, por favor. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más? Bueno, vamos a estar en el momento. El panorama de lo que es el evento en sí. ¿Me ven allá? Sí. Ya, por favor. Bueno, como les dije, tenemos harto panorama para el evento. Tenemos también una zona gamer que vamos a tener a cargo de One Way. Que es, vamos a tener torneo Smash para la gente que quiera jugar. Algo más nostálgico también. Las tiendas que van a estar allá, algunos de juegos retro, manga, etc. Como dijeron, el Café Mate también. Los concursos. Karaokes también. Show sorpresas también. Y concursos entre medio de lo que va a ser el evento. Para que la gente igual se vaya activando. Y cuando vayan recorriendo lo que son los salones. Porque dije, son como 240 metros cuadrados. Aparte del cine abajo. Los tres salones arriba. Más el salón de juegos. Es bastante amplio para que la gente vaya y la pase bien. Eso es como más que nada que la gente lo disfrute. Que vaya con la familia. Que invite al papá, a la mamá, al abuelo. No sé. Vayan con todos, ¿no? Sí. Perfecto. Dani, ¿cómo los pueden ubicar? En Tu Dale Fan Page y Ali Producciones. Que el salón en la cabecilla, Ali Producciones y el Fan Page Tu Dale. Ali se escribe allí. Allí. Con dos L. Ali Productions. Para que no se olviden. Y ahí estamos. Ahí está. Para que no se olviden, tú dale y yo abajo Fan Page. También aprovechando. Sí, también bien. Le mandamos un gran saludito ahí también a toda la comunidad. Ya lo saben. Ahí estamos. Mamá salió aquí. Hola. Eso. Ay, esto es yo también. Pero chicos, muchas gracias. De verdad. Por estar acá también acompañándonos en la previa. Un espacio para todos también. Las familias que nos están viendo de todo Chile. Para que ustedes también se suman. A este gran evento. Que para mí lo encuentro único. De verdad. El ingenio que han tenido también de crear este evento. Y el esfuerzo que le están poniendo al chico. De verdad. Es de verdad increíble. Así que muchas felicidades desde ya. Muchas gracias. Desde ya pues. Y Nanito, nosotros vamos a empezar a despedir esta entrevista. Pero yo quiero, por favor, tu dirección. Podemos escuchar la canción, pero icónica. Usted sabe cuál. Porque Nanito, ustedes lo saben. Él es la estrella también acá en TVR. Es la estrella también de nuestro Foreo de TV. Y tenemos que hacértelo icónico este momento. Ahí me dicen qué cámara, mi querido Iván. Porque se viene un momento, pero icónico. Acá, en la previa. Acá. En la de acá. Vamos a hacer Nanito, por favor. En esa. Esa es su cámara. En esa. Usted va a presentar. Mire, le voy a dar la instrucción. Ajá. ¿Quién lo pide tal persona? A ver. Ahí. Ya, perfecto. ¿Me sé quién se lo queda ahí? ¿Para qué? Sí. Ya. Espérame, que me espere. A ver, ya. Mientras tanto, estamos en vivo. Estamos en vivo. Ya. Bien. Ya. Así que estamos en vivo. Ya. Ahora sí. Usted me dice, Iván, cuando lo tiene que presentar, ¿ya? Ahí se está cerrando la música. Hola, queridos amigos de Forever. Soy Hernán, Nanito Aravena. Y quiero decirles que en todo momento nos llega un mensaje. Aunque sea de casualidad que estoy aquí, o medianamente casualidad, miren lo que nos acaba de llegar. Nos piden a Red Hot Chili Peppers. Tony de Maipú. Ahí va, entonces, el temazo de Hot Red. Eso, claro. Ese es Cocorrón para Nanito. Cocorrón para Nanito. Red Hot Chili Peppers. ¿No es cierto? Para Tony de Maipú. Nanito Aravena, de corazón. ¡Eso! Oye, muy bien, pues, chicos. Le damos una gracia a todos por estar acá. Y ya lo saben, pues, Red Hot Chili Peppers suena en la previa también. Y en Forever TV. ¡Gracias!